En este video vamos a revisar como podemos utilizar los marcadores en un procesador de textos. Primero que nada, ¿qué es un marcador? Un marcador es un punto determinado dentro de un documento, al cual puedo ir directamente al hacer clic. Es decir, al realizar una búsqueda nos lleva a un punto determinado dentro de una página. Bueno, los marcadores son muy útiles para realizar una búsqueda dentro de un documento que cuenta o tiene demasiada información. Así mismo, esta herramienta nos permite visualizar cuáles son los temas o los apartados que frecuentemente estamos utilizando. En esta imagen podemos visualizar el menú que me permite crear un marcador, pero bueno, veremos más adelante cómo utilizar este menú. Bien, ¿cómo funcionan los marcadores? Al momento de que yo realizo la búsqueda para localizar la información, se hace un desplazamiento dentro del documento y me localiza el dato que yo estoy buscando. Asimismo, si estoy utilizando tablas dentro de mi documento, puedo localizar esta información de una manera más rápida. Bien, ahora que conozco qué es un marcador, vamos a ver cómo lo podemos utilizar en una aplicación de procesador de textos. Bien, ahora vamos a observar cómo podemos integrar los marcadores en una aplicación de procesador de texto. ¿Para qué sirven los marcadores? Supongamos que tengo un documento con más de 20 o 50 páginas y me piden buscar cierta información. Para agilizar esto, podemos utilizar los marcadores y hacer la búsqueda más fácil y sencilla. Ahora bien, en este caso yo tengo como ejemplo este documento con diferentes apartados o títulos. Lo que vamos a hacer es adjuntar los marcadores en cada uno de los títulos. Yo lo recomiendo así para que sea más fácil ubicar la información. Vamos a seleccionar el título, nos vamos a ir a la opción insertar, le damos clic en la opción vínculos y le vamos a dar clic en la opción marcador. Ahora, para poder adjuntar el primer marcador me pide asignar un nombre, tal cual voy a escribir el título que acabo de seleccionar. Bien, como pueden observar, en este momento no me habilita la opción de agregar a qué se debe. Cuando nosotros escribimos el título o el nombre de mi marcador, no tengo que dejar ningún espacio para que me habilite esta opción. Asimismo, este menú me permite ordenarlos por posición o por nombre. En este caso yo lo voy a dejar en posición, le doy clic en agregar. Ahora vamos con el siguiente título. Igual le damos clic en vínculos y si llegan a olvidar cómo podemos utilizar los marcadores, lo único que tienen que hacer es posicionarse en esta opción y automáticamente les sale un menú donde viene una breve descripción y los pasos a seguir para poder utilizar los marcadores. Damos clic y como pueden observar ya me aparece lo que es el primer marcador que le asigné a mi título anterior. En este caso para el siguiente voy a escribir ROT2C. Y así me voy a ir con todos los títulos de mi documento. Vamos a adjuntar el último marcador de mi documento. Recuerden, tienen que seleccionar primero el título, ir a la opción insertar, dar clic en la opción vínculos, clic en el apartado marcador y como pueden observar aquí ya tengo todos los marcadores que adjunté a mi documento. Borramos el último título y en este caso el título del último marcador sería TIC y TAC. Le damos clic en la opción agregar. Bien, ahora, ¿cómo puedo utilizar estos marcadores para hacer la búsqueda en mi documento? Muy fácil, nos vamos a la opción inicio, buscamos la opción buscar, le damos clic y escogemos el apartado ir a, le damos clic y bien, dentro de este menú escogemos la opción marcador. Como pueden observar, cambia este apartado y si le doy clic en esa flechita me aparecen todos los marcadores que adjunté a este documento. En este caso yo quiero ir al marcador o al apartado rotocente, lo selecciono y le doy clic en la opción ir a. Cierro mi menú y me aparece la página donde adjunté este marcador y así puedo visualizar la información que conlleva, en este caso, este apartado. Recuerden, tienen que irse a la opción inicio, posteriormente escoger la opción buscar, dar clic en la opción ir a, cambiar esta opción a marcador y escoger el marcador que necesiten buscar. En este caso yo quiero buscar la opción tic y tac, le doy clic y le doy clic en la opción ir a. Y así puedo visualizar lo que es mi marcador y la información que viene adjunta en este apartado. Ahora bien, existe una forma más fácil de utilizar los marcadores. Vamos nuevamente a la opción buscar y como pueden observar al momento de posicionarme en esta opción de ir a, me sale un pequeño menú con una breve descripción y así mismo me indica que si realizo el comando control más i, puede utilizar esta opción. Vamos a intentarlo. Voy a teclear la opción control y la tecla i al mismo tiempo. Como pueden observar, me aparece el menú de esta opción de búsqueda y así mismo puedo buscar el marcador que yo necesito y visualizar así la información. Asimismo, puedo utilizar los marcadores para adjuntarlos en las tablas de mi documento. Esto es de gran ayuda si estamos realizando alguna exposición y necesitamos visualizar esta información de una manera más fácil y sencilla. ¿Cómo podemos realizar esto? Bueno, nuevamente seleccionamos el título, nos vamos a la opción insertar, damos clic en la opción vínculos. Y nos vamos a la opción marcador, damos clic y vamos a escribir el nombre de mi marcador. En este caso sería tabla estudiantes. Le damos clic en la opción agregar y supongamos que yo me encuentro en esta página y tengo que visualizar la tabla que acabo de adjuntar con mis marcadores. Lo único que tengo que hacer es teclear la opción control más i, buscar mi marcador y dar clic en la opción ir a. Y de esta manera puedo visualizar esta información de una manera más fácil y sencilla. Bueno, eso sería todo. Gracias. 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 Gracias.